Konnichiwa minasan, viva el manga y yokozo. Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a viva el manga, la cuenta de twitter arroba viva el manga da el salto a youtube para traeros la misma actividad que venimos desarrollando en twitter, no os asustéis que la cuenta de twitter seguirá activa y muy activa, a través de los vídeos que vayamos subiendo traeremos novedades, comentarios, noticias, reseñas de todo lo que acontece en el mundo del manga y el anime tanto en españa como en japón, este es un primer vídeo que sirve de presentación pero en el siguiente vídeo que esperamos subir en los próximos días pues ya sí que nos meteremos en faena y entraremos en materia, de que irá el siguiente vídeo os estaréis preguntando, bueno pues hemos pensado que sería un buen pistoletazo de salida centrarnos en las novedades que las editoriales presentaron en el pasado y reciente salón del manga de barcelona que se celebró apenas hace unas semanas, así hemos decidido que el siguiente vídeo estará centrado y enfocado principalmente en las novedades que planeta cómic presentó durante dicho evento, hablaremos un poco de las novedades que creemos más interesantes de destacar de dicha editorial, pues dicho esto esperamos veros a todos en el siguiente vídeo que ya digo esperamos poder subirlo en los próximos días, lo iremos anunciando en la cuenta de twitter arroba viva el manga y bueno pues los comentarios que nos podáis dejar algún like y sobre todo si nos podéis seguir pues os lo agradecemos muchísimo de verdad muchas gracias a todos por estar ahí detrás, do morika poko saimash ta y recordad siempre, siempre siempre que viva el manga